Mena, mena, mía ese, que van a ir, ocho, nueve, once, doce, por eso es la verdad, tres, que van a ir, ocho, nueve, once, doce, por eso es la verdad, tres, por eso es la verdad, tres, que van a ir, ocho, nueve, once, doce, por eso es la verdad, tres, por eso es la verdad, tres, que van, oçrol, nueve, once, doce, por eso es la verdad, tres, que van a ir, ocho, nueve, seis,